No me quise y te quiero todo mi día Adiós amor, me voy de ti Y esto es para siempre Me decí marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, me voy de ti El amor de mi vida No dijiste un cabello, no hiciste creer Como me doy a un merdete Vene sin dar y olvidarte ¿Por qué me fallaste? Desde hace tiempo ya no es igual No dijiste un cabello, no hiciste creer Como me doy a un merdete Adiós amor, me voy de ti